Aguacates de México ¡Feliz Navidad! Yo soy Maggie Jiménez y hoy vamos a echarle un rico arroz navideño a nuestro aguacate de México. ¡Manos a la obra! En una olla vierte aceite y dora el arroz. Agrega cebollín, jitomate, tocino, pimiento y ajo. Luego agrega agua, concentrado de pollo y revuelve. En una tabla rebana el aguacate y lo reservas. Luego agrega una manzana, tapa la olla, reduce el fuego y una vez listo el arroz lo colocas en un molde tipo corona. desmolda y decora con rebanadas de aguacate. Échale lo que se te ocurra a tu aguacate. Aguacates de México Siempre deliciosos.